Bienvenidos de nuevo aquí a Ojalá y ahora estamos con Pierangelo Meneguín, ¿verdad Pierangelo? Y cuando usted va a decir Pierangelo es como si dijéramos Pedro Ángel, ¿verdad? Perfecto. En italiano es Pierangelo. Aquí soy Pedro Ángel. Aquí eres Pedro Ángel, así que aplatanado. Y Pierangelo es asesor, colaborador del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario en lo que tiene que ver con conejos. Porque Pierangelo gerentea una institución como esta, una empresa, que es la empresa de cunicultores, ¿verdad? Y sobre todo de gente muy preparada en el manejo de todo lo que tiene que ver con la cría de conejos, ¿verdad? Y en esa condición está aquí en nuestro país. ¿Qué tiempo hace Pierangelo que estás aquí? Si estoy aquí es porque he sido invitado por el FEDA, el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, y para la Dirección General del Desarrollo Fronterizo. Que tras de unos contactos que hemos tomado hace algunos meses, a través de internet, que es un medio de comunicación inmediato, tras de una visita que los directores de FEDA y Desarrollo Fronterizo hicieron en Italia para tomar contacto de mano y de ojo de una organización y de un sistema que es de cría de conejos, que es el más importante y el más grande del mundo, yo he aceptado, le invito a cruzar el océano para tomar contacto con la realidad dominicana, para al final llevar no tanto un asesoramiento que sí que puedo dar y que estoy dando, cuanto tomar contacto y conocer la situación dominicana para ver cómo podemos cruzar experiencias y llevar lo que de bueno tenemos nosotros y adaptarlo a una situación especial, que es la situación local. Decir que la cunicultura europea es la más grande y la más profesionalizada del mundo es la pura realidad. Europa produce dos millones de conejos semanales, todos consumidos dentro de la Unión. Dentro de Europa, Italia es el país líder, el número uno. Y si somos el número uno significa que hemos desarrollado un sistema de producción que bajo un sistema de organizativo muy profesionalizado. Y es lo que tentamos de discutir aquí, llevando nuestra experiencia para llevar lo mejor que tenemos y desarrollar también aquí un sistema profesional bajo el deseo del presidente señor Medina que quiere empujar y mejorar el sistema productivo de cunicultura en República Dominicana. ¿Ya tú has entrado en contacto con algunos de los productores y productoras de conejos de nuestro país? Sí, son en estos dos días, casi tres días que me encuentro aquí, he hecho unas varias reuniones, unas visitas y estamos verdaderamente cruzando datos, cruzando experiencias y mirando cosas que en parte funcionan y en parte no. Bueno, tenemos aquí unas condiciones climáticas especiales, el conejo tiene un abrigo de piel, parece no sea el típico animal para un país con tanta calor. El problema es que a este problema, como a cada problema, hay siempre una solución, solo a uno no hay, malaguradamente, pero a todos los restos sí. ¿Qué pasa en Europa? Donde también tenemos climas extremos, solo que nosotros tenemos un extremo también en frío, pero lo tenemos sí en calor. Pasa que hay que poner, para suministrar hoy a un mercado tan competitivo y difícil, una producción y un producto de calidad, siempre, regularmente y con homogeneidad, para hacer esto y lograr esto hay que poner, en este caso, el conejo en una condición medioambiental que sea la optimal para que desde el primer de enero hasta el 31 de diciembre se encuentren las condiciones optimales para producir regularmente bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí tenéis una cunicultura al aire libre, que significa para mí al lleno sol y nosotros la tenemos en ambientes cerrados y controlados. Esta es hoy, como hoy, la gran diferencia que hay entre Europa y el trópico. Me parece que una de las primeras cosas de pensar sería cómo mejorar y modificar este sistema, que sí que una vez era suficientemente bueno para vivir, hoy, con una economía globalizada, donde los precios, los costes se acercan siempre más y se nivelan, hay que ser competitivos con el mundo. Por eso, hoy, o las cosas se hacen de forma profesional o no se hacen. Hacerlos profesionalmente significa crear una cadena donde todos los eslabones sean a su lugar. Si solo falta uno, no hay cadena. Y no solo hacer un sistema, sino organizar el sistema. Aquí, otra cosa que falta o que es deficitaria, entre comillas, es el tema de organización, que tiene que hacer encontrar las necesidades de la producción con las reglas y las leyes duras del comercio. Y todos tienen que entrar con costes y beneficios para que todos vivan correctamente de un sistema equilibrado, donde todos encuentren su lugar y sus propios beneficios. Esto aparten a un sistema profesional, organizativo y técnico. Es un conjunto de cosas. Hay que pensarlas de forma, entre comillas, industrial, manejadas industrialmente. Aunque, aun si el producto es todo, fuera que un producto industrial. La carne de conejo es una carne donde la primera garantía frente al consumidor es el animal él mismo. El conejo es un animal delicado. Tiene un aparato respiratorio y digestivo tan delicado que no puede aceptar ninguna sofisticación. No se puede, el conejo no puede comer harina animal, harina de pescado o grasas o cualquier tipo de subproductos que sea malo. El conejo tiene que ser alimentado de una forma dietética, equilibrada, vegetal, controlada. Que será la, la carne es la consecuencia de este tipo de alimentación. Comemos los que somos. Y, del punto de vista respiratorio, hoy entrar en una granja profesional de conejos, se entra con un abrigo blanco. Y no digo que se puedan hacer operaciones quirúrgicas, mas poco le falta. Porque el ambiente tiene que estar limpio, recambio de aire, temperatura controlada, humedad controlada. O sea, el conejo es verdaderamente un animal que lleva salud. Y si le añadimos un control público, estadal, veterinario, sobre posibles sofisticaciones y abusos, hemos completado el cerco de un producto altamente interesante. Porque es carne dietética, ligera, lleva proteínas, no lleva grasas. Está muy bien para los niños, para los ancianos, para los enfermos. ¿No se administran hormonas? No, no, es pequeño. Si inyecta hormonas, lo matas. No lo acepta. Aún si tú quieres ser criminal, él no te lo permite. Pero los pollos resisten y son chiquitos también. Sabes, no soy aquí para hablar de competencia entre carne y carne. Soy aquí para hablar de un producto que merece la pena hacer, sobre todo porque tenéis la suerte de estar en un país que tiene, para ese tipo de producto, un espacio enorme. Lo que tenemos en Europa como el problema número uno, no hablando de crisis mundial, etcétera, pero el problema número uno de los países, llamámonos, altamente desarrollados, es que tenemos demasiado de todo. Este es el problema. Que es un poco un inconveniente que hemos creado nosotros mismos, a través de unas técnicas de producción tan profesionalizadas, que hemos conseguido producir más de lo que podemos comprar. Entonces, aquí en República Dominicana, este producto es un producto casi virgen, que solo haría falta de producir para arrancar un sistema de crecimiento y de desarrollo en un producto bueno, sano, que tiene espacio comercial frente a este producto. ¿Cuál sería la escala mínima, Pierre? ¿La qué? La escala mínima. Es decir, yo quiero producirlo de esta forma en que se indica. Sí, 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 sí. No importa cuántos tenga que invertir ni quién me financie. ¿Cuál sería el tamaño mínimo de esa empresa? Sí, sí, claro, claro, claro. Hay que decir enseguida que la cría de conejos es una cría menos intensiva del pollo. El pollo es una cama blanca, larga, ancha, 15 metros y larga 100. Donde cuando han crecido solo se ve un tapiz de pollos que están a contacto uno con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden hacer miles y miles y miles. El conejo no. Antes de todo el conejo es un mamífero y no es una ave. Tiene unas características biológicas y fisiológicas completamente diferentes. Y es un animal sobre todo donde se tiene que hacer, el cunicultor tiene que hacer todo el ciclo de vida, sobre todo el ciclo reproductivo. En aves hay quien hace el huevo y quien hace el pollo. Dos mundos completamente diferentes, manejados para empresas y sistemas completamente diferentes. El conejo no. Y como el conejo tiene estas características y sobre todo las características de ser un animal delicado, no puede ser para todos. Y no se puede hacer en grandísimos números. El tamaño medio de granjas europeas se sitúa alrededor de 2.000 madres. Aquí es demasiado pronto. Quizás que llegaremos a Maui, en mi opinión, una granja que tenga un número mínimo sostenible para hacer una empresa. Tiene que estar no menos de 300 madres y podríamos encontrar un promedio alrededor de 500. ¿Y esto es un microemprendimiento? Es una partenza, es un arranque. Es un arranque. Luego el futuro nos dirá si y cómo podemos ir por adelante y cambiar de tamaño. Pero conviene, con perdón, Rafael, el negocio que, porque nosotros hemos emprendido el negocio de la cunicultura en la República Dominicana ya. Incluso aquí hay gente que tiene años, sembran décadas, criando conejos, ¿no? La pregunta es, ¿estamos apuntando bien al apuntar, al dirigirnos hacia el negocio del conejo? ¿Vamos bien? ¿Vale la pena? Vale la pena solo y si hacéis sistema. ¿Qué significa hacer sistema? Es una cadena donde los exterabones son manejo, genética, equipamiento, control del medio ambiente, alimento, veterinaria, veterinaria, prevención y cura. Si solo falta uno, un eslabón de esta cadena, sistema no hay. Y no solo, este sistema tiene que ser manejado a través de una organización que pueda, como he dicho antes, poner juntos estos varios distintos intereses. La empresa de alimento tentará de venderlo cuanto más caro posible, como el cunicultor tentará de vender cuanto más caro posible su carne que produce. O sea, son todos intereses diferentes, porque el cunicultor tentará de comprar cuanto menos caro posible el alimento que el otro tentará de vender más caro y el comerciante tentará de cogerse la mayoría de los márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema tiene que funcionar y puede funcionar solo si hay un equilibrio. Pero aquí en República Dominicana falta algo y falta algo de importante en este sistema. En primer lugar, el factor genético. hoy no existe en producción ganadera intensiva ninguna producción hecha con raza pura. Son todos híbridos. Híbrido significa una selección genética, ninguna modificación genética, más solo selección genética hecha solo, son cruzamientos que dan resultados solo si hay grandes números. Porque sí que modificando genéticamente se pueden lograr resultados inmediatos. Pero si lo hacemos naturalmente serán solo los cruzamientos en grandes números que nos darán resultados importantes. Llevo un ejemplo práctico. En 30 años la selección genética ha construido dos tetinas más. en la hembra que parte de 8 y ahora tiene 10. 10 tetinas significa 2 más significa destetar 2 gazapos más. En vez de hacerles crecer 8 hoy podemos crecer 10. Un ejemplo rápido y práctico. Los índices de crecimiento diario la genética ¿a qué lleva? De crecer más rápidamente consumando menos. Esta es economía y si no eres dentro de este contexto y no tienes los instrumentos sí que se pueden criar con ecos. Pero hoy en República Dominicana llegamos a 2 kilos y medio en más de 90 días cuando en Europa lo hacemos en 70. Sin hormona. Por supuesto. Entonces hay diferencias grandes. Aquí los animales comen un pienso un alimento único. Las necesidades alimentarias de una hembra en lactación o de un conejo en la última fase de engorde madre de Dios está clarísimo que no podemos comer el niño lo come el tibón las costillas y sí quiero explicarme en Europa los alimentos son como mínimo tres lactancia destete engorde aquí uno hay diferencias importantes hay un sistema de manejo que ahora se hace por grupos y no por individuos porque el sistema tiene que responder a unas necesidades biológicas y fisiológicas del animal ma también a una a cuidar el bienestar del cunicultor y sobre todo a responder a un negocio que tiene que tener una sostenibilidad económica entonces la organización del trabajo tiene que casarse con unas filosofías de cuidado de la organización del animal de lo que el animal puede producir entonces organizamos el trabajo del hombre para que saque lo mejor del potencial genético del animal hacemos inseminación artificial porque esta nos permite trabajar por grandes grupos es un sistema es un sistema aquí al sistema le faltan muchas cosas por eso precisamente aprovechando un poquito esto el manejo genético implica unos controles del conejo digamos casi computarizado para el manejo genético que permite que el deterioro de la raza no se ve en el sistema de cruzamiento como hacemos aquí que está en campo y se cruzan casi naturalmente los conejos en Italia la media de un conejo ya para que es un factor que quisiera saber de peso y segundo el tema del matadero como funciona el esquema ya de la matanza y empaque del producto antes de todo hay que decir que son dos mundos el mundo de la producción y el mundo que parte del matadero hacia el supermercado es otro mundo completamente otro mundo o sea aquí hay que darnos en cuenta que cada uno tiene que hacer su negocio altamente profesionalizado quien hace vivo hace vivo quien mata mata y comercializa en Europa no hay ninguna empresa que haga todo o casi todo solo hay quien hace una cosa y la hace bien bajo un sistema organizativo entonces con reglas sanitarias especiales reglas sanitarias especiales etcétera no hablamos o hablamos en 30 segundos de unos controles que tenemos rigurosísimos sanitarios porque hay en la granja hay un veterinario privado que firma que firma las recetas en caso que tenemos que cuidar los animales hay un control público antemortem y postmortem en la granja en el matadero no hay veterinarios privados solo hay veterinario público que podría decir no tu veterinario privado que has firmado no no acepto tu firma la última es la mía es el público que da la última es el estado que certifica la calidad del producto y la salud y la sanidad y la sanidad del producto entonces es un sistema que no solo es profesionalizado sino que es garantizado sin hablar de los protocolos de producción privados que cada asociación o grupo o privado se dan para producir un producto más atractivo y garantizado posible luego hay el comercio tiene que dar tiene sus leyes producto de origen nacido en el lugar nosotros ponemos en las etiquetas también el nombre del cunicultor bajo un sistema de trazabilidad que llega a decirle al consumidor el conejo que tu estas comiendo ha sido criado por el señor Pedro por el señor Miguel dirección y número de teléfono esto es hacer sistema y hacer cosas bien hechas luego si tu no nos estás poniendo muy difícil la cosa nosotros no las cosas difíciles antes de todo son interesantes no se te ha ocurrido pensar que genéticamente los conejos dominicanos son mejores porque sin nada de eso se crían se reproducen y se lo comen hasta los extranjeros se lo comen el mundo el mundo hoy es globalizado si estoy aquí no es por la playa malaguradamente y no me dejan el tiempo de ir me están explotando en el fer he visto solo el mar lo tengo frente al hotel pero no he visto nada más una cosa lo importante una granja promedio italiana que espacio área usa en la explotación más o menos calculamos que por madre la superficie por hembra necesaria para hacer una explotación se sitúa alrededor de un metro cuadrado y medio por cada hembra con a ciclo completo hembra significa hembra con sus hijos y todo el sistema que necesita de madres jóvenes de madres de reposición etcétera etcétera si hablabas de dos mil madres significa que una explotación en Italia promedio son dos mil metros son tres mil metros tres mil metros y la inversión inicial más o menos calculándola sobre trescientas madres y trescientos metros cuadrados la inversión por metro cuadrado la inversión por metro cuadrado depende en Europa una inversión completa cuidado que en Europa todo es automatizado si limpieza alimentación control medioambiental todo solo el cunicultor pone solo una mano de obra más de control que no de vigilancia de la información del equipo de trabajo el cunicultor no trabaja el cunicultor gestiona y controla nosotros tenemos una inversión global si salimos del terreno nudo que se sitúa alrededor de cuatrocientos cincuenta quinientos euros por hembra el parámetro no es la superficie mas es el animal el animal lo que importa es que estamos hablando de cuatrocientos euros por hembra por hembra nosotros amortizamos normalmente el equipamiento en diez años y la nave en quince esto es un esto es el tiempo de amortización que entra en un business plan que normalmente se presenta en el banco o en la institución financiera etcétera etcétera pero al final la inversión sea la que sea tiene que se pagará a través de unos resultados productivos que tienen que ser que estar dentro de unos parámetros como mínimo europeos y el retorno de la inversión inicial mas o menos en cuanto tiempo mas o menos la calculamos en seis siete años seis siete años no es demasiado corta no es demasiado larga es una estamos en agricultura no estamos en alta medicina o investigación de productos de alto valor y sufrimos de un de un sector que no paga muy bien que pero necesario y si es para todos es porque tenemos que llevar un precio para comer todos los días y no para disfrutar una vez cada seis meses donde me puedo permitir de gastarme quien sabe lo que sea tiene futuro tiene futuro la industria conejera dominicana que hemos comenzado ya aquí seguramente tenemos un espacio con los auspicios del presidente Medina que cree en esto y lo ha demostrado con financiamiento es porque el presidente ha pedido ha pedido a FEDA y a Desarrollo Público que me han contactado y si estoy aquí es porque queremos que la cosa pase de voluntad a prácticamente que se pueda prácticamente hacer bajo unos parámetros que tenéis que respetar porque son parámetros productivos y económicos globalizados eso significa que para lograr explotaciones exitosas tenemos que apostar al mercado interno o al mercado de exportación preferiblemente mañana por la mañana al mercado que está fuera de la puerta de casa y que es más rentable la crianza de cordero o la de conejo es como preguntarle al hombre del bar si el vino suyo es bueno o malo pero bueno no considera ponerme en dificultades pero vamos bien en la industria de conejo en la República Dominicana vale la pena apostar a ella como lo ha hecho el presidente Medina claro tú eres promotor hoy mire mire a los japoneses que hacen los japoneses no inventan nada copian bien copian bien hay que entrar en contacto con unos líderes y unos partners que ya este trabajo lo hacen y lo hacen bien para hacer cooperación no hay que inventarse nada por eso está pieraña hay que hacer acuerdos alianzas y negocios al final o sea que los chinos inventan y copian mal lo ha dicho usted lo ha dicho pero antes de que concluya ya porque el tiempo se ha terminado hay un dato que yo creo que es importante usted ha hablado de 400 euros por madre si es un costo de vida de la granja o por año no 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 es la inversión inicial la inversión inicial que después se amortiza para amortizar si si gracias a Pier Angelo por estar aquí con nosotros compartiendo algo que es un tema importantísimo puesto que el gobierno dominicano se ha embarcado en la promoción en el apoyo a una industria que tiene futuro indudablemente en la República Dominicana o por lo menos nuestro gobierno le ha visto futuro y es importante saber que se está haciendo una apuesta que no es solo de buena intención sino que hay una inversión hay un deseo hay un apoyo y también una asesoría internacional que ha buscado el gobierno en personas como Pier Angelo para que vengan a decirnos cómo es que tenemos que llevar esto a buen término para que los dominicanos y las dominicanas podamos comer disfrutar de una carne que indudablemente tiene un saludable es saludable en todo el sentido de la palabra además de que el conejo no es solamente la carne está la piel es que no tenemos el tiempo para decir cuánto más está la carne pero está la piel y está qué sé yo está la sangre la patica la suerte está toda la parte farmacológica de los subproductos los subproductos farmacológicos pero no dijiste si ustedes fiaban ustedes fían yo he cogido el desafío de hacer cosas interesantes él se refiere a si ustedes hacen crédito él entendió ustedes no dan crédito eso fue lo que él va a apretar fue lo que yo entendí de su respuesta usted ha utilizado antes la palabra apuesta apuesta no no estoy de acuerdo este es un proyecto no es una apuesta vamos al bar a jugar a las apuestas de estado aquí estamos hablando de un proyecto serio que se puede hacer y hay todas las condiciones para hacerlos hay todas las condiciones además para decir que nosotros creemos en este proyecto y hemos creado una empresa dominicana que nos representará para que podemos tener en situ aquí una representación de Meneguín que pueda llevar día a día y estar en contacto día a día con los cunicultores para cruzar experiencias servicios y productos excelente excelente gracias a Pierre Angelo que ha estado compartiendo con nosotros toda esta información maravillosa sobre esta industria de la cunicultura en la República Dominicana y bueno y gracias al FEDA el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y a la Dirección de Desarrollo Fronterizo aquí he estado con nosotros Tito Bejarán todo el tiempo también disfrutando de esta intervención de Pierre Angelo que ha sido bien ilustradora en cuanto a lo que es la industria del conejo quédese ahí porque vamos a seguir compartiendo mucho más en Ojalá lo que ha visto el día con mi y Gracias por ver el video.